Si hay un paciente que pesa hoy 900 gramos y mañana pesa 800 gramos, se supone que hay un descenso de 100 gramos. Si hay un descenso de 100 gramos, ¿qué significa con los egresos? ¿Son más altos o más bajos que los ingresos? Si ha bajado de peso, ¿qué predomina? ¿Egresos o ingresos? Correcto. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que interpretar el balance en función de si sube o baja de peso. Cuando ese bebé ya va ganando peso, yo probablemente tenga que ver que los ingresos se están incrementando. Puede que los ingresos se incrementen a expensas de que sean muchos ingresos o que los egresos sean muy pocos. Ejemplo, si están en insuficiencia renal y orina poco. Entonces, tenemos que interpretar cada uno de los datos. A otra pregunta, ¿qué peso usamos? Porque el bebé pesa 3 kilos hoy y mañana baja 2.950 y de ahí baja 2.900. Se recomienda utilizar el peso de nacimiento para los datos del balance. Hasta que recupere ese peso de nacimiento. Entonces, contar todos los ingresos y decidir el aporte en función de pérdidas insensibles, de la interpretación del balance, del peso, de la clínica, de la edad gestacional, etc. Esto sí es importante. Nosotros necesitamos calcular el flujo de orina. El flujo de orina, algunos consideran de 1 a 4, otros consideran de 1 a 5 cc por kilo por hora. O sea, el sodio sérico es similar y la incidencia urinaria, el pH y la homolaridad son datos que utilizamos cuando hay alteración en el balance. Pero lo que siempre usamos es la orina y el sodio sérico. El flujo de orina y el sodio sérico. Entonces, no olvidar, ¿ah? Flujo de orina de 1 a 4, o algunos textos dicen de 1 a 5. ¿Quién juega un rol muy importante? La enfermera. La enfermera juega un papel bastante importante. Porque ella es la que va a medir los cálculos, va a medir las pérdidas, los ingresos, va a registrar los cálculos para nosotros entender e interpretar el balance. El balance es individualizado, muy dinámico. No es con libros, hay nada, hay que entenderlo. Y no son solamente números. Este es un artículo que habla, lo que les dije al inicio, ¿no? Acerca de restringir los volúmenes. La restricción hídrica disminuye los riesgos de ductus y enterocolitis necrotizante. Sin incrementar los efectos adversos. Este artículo ya es antiguo, en 2010. Desde ahí ya se considera que mientras menos volúmenes de agua le demos al recién nacido, sobre todo al prematuro va a ser mejor. Como vieron por el tema de ductus y enterocolitis necrotizante. A ver, este es un ejemplo. Quería utilizar la pizarra, pero... A ver, saquen su celular o calculadora. Tenemos un neonato que tiene un día de vida. Tiene membrana hialina, está en una cuna radiante y está en respirador. El peso es 1.400 gramos y va a descender a 1.320. Sus ingresos son 75 cc por kilo por día y orina 34 centímetros. A ver, ¿por dónde vamos a comenzar? ¿Qué les dije lo primero? El peso. ¿Cómo está el peso? El delta de peso es... Menos 80. ¿No es cierto? Había un descenso de peso. Estamos en un día de vida. Estamos bien, ¿no? Porque hemos dicho que debe descender. Si subiera me preocuparía. Pero me interesaría saber qué porcentaje del peso ha bajado. Entonces, si pesó 1.400, es el 100%, 80, ¿qué porcentaje será? Quisiera saber, a ver, multipliquen. 80 por 100 entre 1.400. ¿Cuántos hay? 5.7. Ok. El doctor Florian les dijo que es normal que baje de peso. Pero el doctor Florian no le dijo cuánto. Teóricamente, no debería pasar de 2% por día. Deshidratación se considera cuando desciende más de 3% por día. En este caso es 5%. Descendió, pero mucho. ¿Correcto? Entonces, habría que ver por qué. Volvemos otra vez. El balance es un equilibrio. Entre los ingresos y los egresos. Cuando tengo un paciente que está perdiendo peso, ¿sí? ¿Qué cosas están incrementadas? ¿Los ingresos o los egresos? Los egresos. ¿Correcto? Entonces, si este paciente tiene incrementado la pérdida de peso, los egresos son muchos, es mucho, o los ingresos son muy, muy poco. ¿Correcto? Entonces, voy a analizar. Flujo de harina. Quedamos que se calcula de 1 a 5 cc por kilo por hora. Divida. 34, que es en 24 horas. Entre eso, entre 24. Y entre el peso, que es 1.4. ¿Cuánto sale? 34 entre 24, entre 1.4. Ok. Entonces, aparentemente en el ejemplo, en el ejemplo, no ponen deposiciones. ¿Ya? Los ingresos son bien dovenosa o bien oral, ¿no es cierto? Ahí tenemos, en ingresos, el total. No me han dicho si es dovenosa o bien oral, era suficiente. Los egresos son de dos tipos. Las pérdidas medibles, vómitos, orina y heces. En este ejemplo, no hizo deposiciones y no vomitó. Solamente hay orina. ¿Y qué nos falta? Las pérdidas insensibles. Una opción era que los egresos sean muy altos, ¿se acuerdan? Pero la orina está dentro de rangos normales, ¿no es bien? Está en el límite, porque dije de 1 a 5 está en 1. O sea, quiere decir que no hay pérdidas incrementadas de orina. Entonces, ¿qué podría haber? Pérdidas incrementadas de pérdidas insensibles. Para eso, tienen que calcular. Ahí está. ¿Cuáles son los ingresos? Pero era 75 por kilo. ¿Se acuerdan? Ahí decía 75 es ese por kilo por día. Entonces, tienen que multiplicar 75 por 1.4. ¿Cuánto sale? ¿Y los egresos cuánto salían? Los egresos eran básicamente... Orina. ¿Cuánto era? 34. Y el delta de peso, ya lo tienen ahí, las 80. ¿Cuánto sale? 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 Ingreso menos egreso sale 71 ¿Sí? Y el peso era 80, ¿cierto? 151 ¿Correcto? 151 Si dividen 151 entre el peso Sale más de 100 151 entre 1.4 107 ¿Se acuerdan que les dije que las pérdidas Insensibles en promedio 30-40 ¿De acuerdo? Les dije que podía ir De valores muy extremos Pero utilizar más o menos como referencia Acá está 40-50 Y ahí dice 40-50 30-40 Nosotros estamos en 107 Entonces Ya tenemos cuál es el problema, ¿no? Que hay un incremento de las pérdidas Insensibles Entonces, ¿qué necesitamos analizar? La piel de este bebé Es un bebé prematuro Habría que ver El tema de La incubadora Ahí dice Cuna radiante ¿Saben qué es una cuna radiante? Seguro muchos no Es una incubadora abierta Las que se utilizan en sala de partos Para atender al bebé Esas cunas están abiertas Y las corrientes de aire del exterior llegan Entonces este bebé está perdiendo Mucho líquido por ahí Tengo que ponerlo en una incubadora de doble pared Probablemente necesite ponerle Humidificación en el ambiente ¿Y qué voy a hacer con los ingresos? ¿Qué? Aumentarlos Definitivamente Este paciente Lo he estado deshidratando Por mi manejo Necesito programar Un incremento de líquidos Como estos hay muchos ejemplos Este es uno sencillo Pero la idea es que puedan practicar Esto tiene que ser meramente práctica Espero que este ejemplo Sencillito haya permitido entender Pero esa es la idea Que hagan sus cálculos de ingresos En función de la vía oral De la vía endovenosa Que hagan sus cálculos de ingresos Orina, heces, vómitos Y el cálculo de las pérdidas insensibles Que ya les dije Utilicen como referencia Treinta, cuarenta O cuarenta, cincuenta Para más o menos Tener rangos De pérdidas insensibles El peso que es muy importante Y en función de eso Programamos El aporte de vía oral O vía endovenosa O de líquidos en total Si a este paciente Yo le estaba dando Setenta y cinco por kilo Probablemente hoy Le tenga que dar mucho más Le daré cien Y eso depende De algunos cálculos ¿No? Acá está Cinco punto siete Y a este bebé Se le tomó un sodio Y estaba en ciento cincuenta O sea, estaba deshidratado Estaba perdiendo mucho líquido Tengo que Evitar El incremento de ingresos Que eran las pérdidas insensibles Con las acciones que le dije E incrementar el volumen De líquidos programados Parecido ¿Correcto? Entonces ¿Cuál es nuestro plan En el balance? Iniciar el primer día Con sesenta ochenta Y con los balances diarios Regular ese volumen El sodio No se utiliza El primer día Se coloca a partir Del segundo día de vida Y este es otro punto Importante El B y G El B y G Es la velocidad De infusión de glucosa En los prematuros Se recomienda De cuatro a seis Y en los a término De seis a ocho Vamos a poner un ejemplo Están ahí con los lapiceros A punto Nace un bebé De tres kilos ¿Correcto? ¿Cuánto le podemos dar De volumen El primer día? Setenta ¿Ya? Ahí dice creo Sesenta ochenta Setenta Le vamos a programar ¿Correcto? Programen Setenta por kilo ¿Cuánto de volumen sale? Doscientos diez mililitros En micro gotas Para que practiquen Lo dividen entre veinticuatro Ocho punto siete Ocho punto siete Microgotas por minuto Ese es el cálculo Del volumen Pero yo tengo que pasarle Dextrosa ¿No es cierto? Entonces Yo quiero pasarle Una dextrosa Al diez por ciento Para eso necesito El B y G Este paciente Es un paciente A término Porque pesa tres kilos Entonces quiero pasarle Un B y G de seis ¿Cómo se calcula El B y G? El B y G La velocidad de infusión De glucosa Es igual A volumen Por concentración Entre ciento cuarenta y cuatro Volumen Por kilo por día No volumen total ¿No? Este paciente tiene dos volúmenes El volumen por kilo por día Que es setenta ¿Se acuerdan? Y el volumen total Que es doscientos diez Lo que necesito calcular Es El volumen Por kilo Por día Para la fórmula de Beige Entonces quiero darle Un B y G de seis ¿Dónde las fórmulas se acuerdan? B y G Volumen por concentración Entre ciento cuarenta y cuatro Donde está B y G Póngale seis El volumen ya lo tiene Ciento setenta Y ciento cuarenta y cuatro Ahí le va a salir Cuál es la concentración A ver, multiplique ¿Me están siguiendo? ¿No? Sale Sería seis Por ciento cuarenta y cuatro Entre setenta Tienen que estar Absolutamente concentrados Por ahí hay algunos Que están conversando Y ponen cara Que no me entienden Obvio, no me van a entender Tienen que estar Absolutamente concentrados Doce A todos les sale doce punto tres Doce punto cinco Es seis Por ciento cuarenta y cuatro Entre setenta Porque les dije Que el B y G es igual A volumen Por concentración Entre ciento cuarenta y cuatro Doce punto Tres Ok Entonces Yo a este paciente Le voy a indicar A la enfermera Que le ponga una destroza Al doce punto tres A un goteo de ¿Cuánto era? Ocho punto siete microgoto Con eso le estoy administrando Un volumen de Setenta cc por kilo por día Y un B y G de Seis Entonces Esta es la manera Como se programa El volumen En el Otro dato Cuando el paciente No orina Por ejemplo Le sale el flujo de orina Que damos el flujo de orina Es de uno a cinco ¿No? O uno a cuatro Si el paciente Tiene cero punto ocho Cc por kilo por hora Puede estar deshidratado Puede estar En suficiencia renal Puede ser por El ductus Puede ser Por disminución De retorno venoso Si ja O sea Cuando nosotros Enfrentemos Una circunstancia El balance Necesitamos Entender Que puede estar pasando Si el paciente Orina mucho ¿Qué es lo más probable? Que le esté dando Mucho volumen O que esté En insuficiencia renal En fase poliurio O que use diuret Esta tablita Es importante Porque cuando hacen El balance Y ven Flujo de orina Seis ¿Qué estará pasando? Entonces reviso Estas posibles Opciones en el paciente Entonces ¿Cuándo aumentar El volumen de agua? Cuando haya mucho sodio Quiere decir Que está deshidratado Cuando tenga Menor peso Mayor del 15% De peso al nacer Deshidratación O libuya ¿Y cuándo disminuir? Cuando hay edemas Cuando hay ira Cuando hay hiponatremia Entonces ¿Qué se monitoriza Con un balance? Los electrolitos La orina El peso La evolución clínica El balance puede hacerse Cada 6 Cada 12 O cada 24 Lo solemos hacer Cada 24 Pero hay casos En que podría ser Más pro ¿Y qué necesitamos Siempre también medir? El sodio Como les dije Uri y creatinina Porque eso me va a permitir Ver cómo está El riñón ¿Ok? Entonces Probablemente Para algunos Estos